Dime ahora dónde estás La noche estaba un par de copas, discoteca y algo más Ponte bien linda, mística, que hoy tú vas a ser la estrella No pregunte dónde vas, hoy me quiero desquitar De esos besos que me das, las caricias tímidas Y esa forma en que te vas, que siempre quiero un poco De esos besos que me das, las caricias tímidas Y esa forma en que te vas, que siempre quiero un poco más Ponte linda La noche se presta y no preguntes más ¿Qué paso a buscar? Ponte linda La noche se presta y no preguntes más Déjate llevar Decide mami, dale paso por ti Que en vez de looking a la one, two, three No digas que no, mami, di que sí Que esta noche todo va por mí Decide mami, dale paso por ti Que en vez de looking a la one, two, three No digas que no, mami, di que sí Que esta noche todo va por mí Ponte linda Ponte linda La noche se presta y no preguntes más ¿Qué paso a buscar? Ponte linda La noche se presta y no preguntes más Déjate llevar De esos besos que me das Las caricias tímidas Y esa forma en que te vas, que siempre quiero un poco De esos besos que me das Las caricias tímidas Y esa forma en que te vas, que siempre quiero un poco más Dale mami, préndete fuego Siempre eres tú la que le escapa juego Yo tranquilo, sereno Yo dispongo Y tú siempre poniendo freno Decide mami, dale paso por ti Que en vez de looking a la one, two, three No digas que no, mami, di que sí Que esta noche todo va por mí Decide mami, dale paso por ti Que en vez de looking a la one, two, three No digas que no, mami, di que sí Que esta noche todo va por mí Ponte linda La noche se presta y no preguntes más Te paso a buscar Ponte linda La noche se presta y no preguntes más Solo llénala De esos besos que me das Las caricias tímidas Y esa forma en que te vas, que siempre quiero un poco más De esos besos que me das Las caricias tímidas Y esa forma en que te vas, que siempre quiero un poco más Dime ahora dónde estás La noche estaba un par de copas Discoteca y algo más